¿Qué pasó mis niños, mis niñas? Nos encontramos en esta gran exposición militar que se encuentra en el Palacio de Gobierno aquí en la ciudad de Culiacán. No sé si ustedes han visto que hay un espliegue de vehículos, de militares, de todo lo que conlleva hacer una exposición militar de esta envergadura. Pues nos dimos la tarea de mostrarles a ustedes un poco más para los que no han venido, que vean de qué se trata, que conozcan más de la vida militar. Que pues aprendan y que a nosotros también nos enseñen acerca de todo esto que es la vida militar, todo lo que ellos hacen para salvaguardar nuestra seguridad. Y vamos a hacer el recorrido, vamos a darle. Este es un gran video, espero que lo disfruten. Comenzamos. Y bueno gente, primero que nada necesitamos un contexto, necesitamos conocer un poquito más de por qué se desarrolla toda esta vida militar, necesita todo un preámbulo. Nos encontramos en la librería, donde ¿qué pasa señorita? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy la Soldado Vargas y como bien dice usted, me encuentro en el stand de la librería, en el cual vamos a encontrar diversos libros sobre la historia de México y algunos sobre planteles militares. Igual ahorita contamos con souvenirs, que son como tazas, tarros, mochilas, calcetas, diferentes cosas. Básicamente aquí lo que ustedes hacen es tener todos los libros de la vida militar, los documentos de qué por ejemplo. Pues como bien le decía, es más historia de México y algunos son sobre planteles militares. Contamos con desfiles militar y parada aérea, que es uno de los que más nos piden, o sea, como que más interesan al verlo. Otro que igual les interesa mucho por ver es... Es el más visual ese, ¿no? Ajá, sí, es el desfile militar y parada aérea. También contamos algo sobre historia, que es el de Felipe Ángeles, un general, el cual participó en las batallas más importantes de la Revolución Mexicana. También fue director del heroico Colegio Militar. Y también está muy interesante porque hay una arma ahí dentro del heroico, que es el de artillería, y por él se creó esa arma. O sea, estaba la verdad muy interesante. Ya tiene un aeropuerto y un arma. Sí, bueno, el aeropuerto se llama así, por él. Sí, sí, por él. Ajá, exacto. Y siendo que es un nombre que no es tan, tan conocido, me te explico, como en la historia general, pues digamos, sabemos que estaba Francisco Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata. Y él no es tan conocido, siendo que es un personaje que fue importante por el desarrollo. Así es, fue muy importante. La verdad es que yo, dentro de él, recomiendo mucho ese libro. Este libro, este libro te abre... Ese será muy visual, pero este tiene mucho contenido de valor, digamos. Así es. Ok, me decías que tienen ¿cuántos libros aquí? 25, 35, 25 libros. Aproximadamente tenemos 25 libros distintos. La caída de Tenochtitlán, que bueno, este es el contexto de la vida de México, de los conflictos bélicos que hemos tenido. Lo más padre es que, bueno, contamos con las consultas de cada libro. Si alguien está interesado, puede venir, tomarlo sin algún compromiso, ojearlo. De acuerdo. ¿Podemos suger este? Claro que sí. ¿Tú apareces en este? No. ¿Y a qué se debe? Mira, esto ¿por qué se marcha con banderas de otros países? Porque son los que se invitan aquí. Son los aspectos de cada país. Ya, 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 ya. Para que venga la gente y conozca. Así es. Ellos son rusos. ¿Chinos? Sí, de China. Chino, chino, chino. Una disculpa pública, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Esto, esto, lo hacen. O sea, hay fotos, hay, lo hacen. Claro, o sea, hay una foto, pues obviamente lo hacen, pero imagínate que esté un helicóptero como de ese tamaño, que mide como unos 20 metros de largo, aterrizando en una calle de una avenida principal. Miren esto, yo sé que lo han visto en la televisión, pero pues aquí pueden encontrar todos estos libros. Ahí está, su tío, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, que ya no vive en México, ahora vive en Indonesia. Un gran personaje que ahora vive en Indonesia. Gran, gran patriota. Vamos a arrancar esto. No es cierto. Bueno, muchas gracias por la explicación de la biblioteca. Vamos a ir a los demás stands. Muy agradecido. Permiso. Así es, gente. Lean, no todos son balas. Abrazos, no balazos. Ahora nos encontramos en una sección que se llama Industria Militar, con tres chavalones que están preparados, listos, para explicarnos. Creo yo que están listos, yo siento que están listos. Usted te ve la cara listo, el uniforme listo, el semblante listo, todo listo. Entonces dime tú, ¿qué es lo que hacen en la industria militar? Bueno, la industria militar es una dependencia de la Sedena, en donde fabricamos tanto armas, cartuchos, granadas, los fusiles, cualquier tipo de material bélico, por así decirlo. Tenemos otro tipo de fábrica, que es la Fave Sedena, es donde se hacen los trajes, los uniformes. Yo los vi ahorita y estaba intrigado yo en... ¿Qué se siente traer uno de esos? Adelante, se lo podemos probar. No, 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 pero espérate, primero vamos viendo. ¿Cuál es lo que ustedes realizan aquí? Realizan casquillos, aquí hay una muestra, acá hay como torpedos, granadas, no sé. Yo la verdad desconozco, pero ahí dice granada de mortero, granada de mortero, proyectil de... Obucero. ¿Qué? Obucero. Obucero, ¿qué diferencia hay entre una granada y un proyectil de obucero? Bueno, las granadas es todo material que produce una explosión. Ok. Incluso el proyectil de obucero se considera una granada, pero se le dice proyectil porque sale proyectado desde un cañón. Lo mismo que hace un cartucho de una bala. Por ejemplo, esa granada que ves allá o ese proyectil de obucero, es este. Es este largo acá, pero ya está encasquillado, podemos decir. Así es. Yo he sabido, porque me gusta mucho ahí investigar en YouTube y todo esto, que esta arma la desarrollamos los mexicanos. Poniéndome la medalla, yo no hice ni más, pero yo sé que se hizo en México. Yo sé que esta arma es mexicana, considerada completamente mexicana. ¿Puedes contar más de ella? Sí. Bueno, este es el FX-05, calibre 5.56x45. Los calibres se miden, el 5.56 es el diámetro de la ojiva y el 45 milímetros es el largo del casco. Es un fusil automático y semiautomático. Se llama fusil chihuacuatl, chihuacuatl, chicoatl, chicoatl. Bueno, hoy le voy a contar un poquito. La industria militar, desde el 16 de octubre de 1916, es creada por Venustiano Carranza de la Garza, el presidente Venustiano Carranza de la Garza. Él le dijo a grandes rasgos, hagamos nuestras propias armas y municiones para que nuestros asuntos internos no lo resuelvan aquellos que no las proporcionen. Sí, 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 porque si no ellos decidirían por nosotros cómo se resuelve y cuándo. Así es, le vendían las armas al que querían que ganara. En este caso, el gobierno es el que, digamos, toma... Retoma, retoma, digamos, esa... Y desde esa fecha, la industria militar ha fabricado sus cartuchos y armas. Pero no habíamos tenido un arma fabricada por nosotros y diseñada por nosotros. Anteriormente fabricábamos, por ejemplo, la HKG3. Es alemán. La fábrica de armas, exactamente, de la familia HK. Pero no teníamos la patente. O sea, era una licencia por la que se nos permitía fabricarla. A partir de lo que es el 2005, de ahí viene la denominación de 05, nosotros empezamos a diseñar y a fabricar este fusil totalmente mexicano. De hecho, el Xicuatl es una palabra en náhuatl que significa serpiente de fuego. Y, este, bueno, hay una mitología atrás de ello, ¿no? Que fue el arma de Huitzilopochtli. Pero en realidad es una representación del día venciendo la noche. Huitzilopochtli, como dios solar, tenía estas dos armas que se llamaban Xicuatl, serpientes de fuego. Y lo que hacían era vencer la noche, pues. Era el vencer la noche. Ahí en la representación decía que venció a su hermana y a sus otras 400 hermanas que querían matar a su madre. Y era la oscuridad, es una alegoría de lo que es el sol naciendo como un ente adulto totalmente, venciendo la noche. Dejando atrás todas las estrellas que se veían durante el cielo nocturno y la luna. Fíjate, qué poético de la neta. Yo había leído que se llamaba Fusil Chibucoatl, Chicoatl, realmente no sé cómo se pronuncia. Pero no tenía ni idea de esta historia, que es mucho más romántica. Yo lo vi por el asunto bélico, serpiente de fuego, balas, aves. Pero eso me hace mucho más sentido, es mucho más, cómo te puedo decir, pues romántico. Y qué chingón que un arma mexicana completamente tenga un trasfondo mitológico muy, muy profundo. Pues sigue siendo un arma mitológica para el ejército mexicano. Entonces desde el 2005 empezamos a fabricar este fusil. Por ejemplo aquí estamos mostrando lo que es una carabina Chicoatl, que es lo mismo que el fusil. Pero tiene la modificación de un cañón y un guardamanos más corto. Accesorios distintos. Para usarlo más rápido. Como saben los fusiles tienen mucha precisión, pero entre más cortos el cañón la va perdiendo. Sin embargo es mejor maniobrable. Combate a corto rango digamos. Sí, se puede decir. Y nosotros fabricamos cada una de las piezas, tiene 95 piezas diferentes, pero tiene 122 piezas en total. El cuerpo del fusil, como lo ven, está hecho de un polímero de alta densidad y reforzado. Así es, puedes sentirlo. Pero un plástico de alta densidad. Reforzado con fibra de carbono. ¿Por qué? Porque así disipamos mejor el calor, no corremos el riesgo. Me dicen, si es de plástico, ¿por qué no se derrite? Los cañones alcanzan altas temperaturas. Porque hay de plástico a plástico. No lo vas a comparar a la charola con la que sacas agua en jicarazos a este plástico. Es una de las características principales del fusil FX. Lo que lo hace muy ligero y sigue siendo resistente. Su cargador. ¿Cree que yo pueda cargar una de estas? Pues no se nos permite mostrársela, pero se la puedo cargar. La puedes sentir. Lo que pasa es que al ser un armamento real. Sí, 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 de uso exclusivo es de ejército. Exactamente. Yo no la puedo tentar. Eso es cierto. Es una realidad. ¿Cuántos kilos pesa? Este fusil sin los aditamentos. Es que tiene un aditamento lanzagranadas en este momento. Para granadas de 40 milímetros. El aditamento pesa 5 kilogramos. ¿Cara los 6? 5 kilos 200 con los 30 cartuchos y aproximadamente 7 kilogramos ya con todos los aditamentos que están viendo. Imagínate, para una persona que está en forma físicamente apta, 5 kilos no representa mucho peso. Pues supongo que hay armas que pesan muchísimo más. Muy abiertos mis ojos quedaron después de esta explicación. Y pues no sé si me podría poner el traje ese que me ofreciste hace rato para ver cómo lucimos con esto. Es un traje O.D. y pesa 43 kilos, pero realmente ya ha puesto... ¡Ay, cabrón! A ver si le puedo. Bueno, me lo voy a poner a ver qué sucede. En favor de apoyarte porque obviamente es un traje que no se puede poner por sí solo, sino que requiere de ayuda. A ver, vamos a poner... Bueno, me van a poner este traje, kilos, elementos. ¿Esto es un traje antibombas? Se le puede llamar así, pero es un traje para la desactivación de artefactos explosivos. Ok. Es como los que salen las películas. De hecho, sale en una película. Hay una película donde hay una persona que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero se arredica a desactivar bombas. Es un americano. Zona de miedo. Zona de miedo. ¿Es correcto? Sí, así se llama la película, Zona de miedo. Sí, está buena, sí está buena. Que están en Irak. Sale este traje, es el mismo. ¿Sí? No necesito levantarlo, pibes. Fuente en tu brazo. Perdón, estoy pollo, estoy metiendo donde no y está cabral. 45 kilos, aquí van como unos, ¿qué? 3, 3 kilogramos. ¿Estamos? ¿Voy sintiendo que van a estar así con su cabeza? Con o sin algo. A ver, ingas, si pesa como unos, ¿qué? 5, 6 kilos. 5 kilogramos. Lo que pesa el fusil, voy a quitar las gafas porque me van a estorbar. Voy a poner más o menos ahí. Ahí no estorban. 5 kilogramos se me hace. Ahí vamos, como 13, cabrón. Dijeron que no se sentía. Sí, ya me siento como en la cámara del tiempo. Lo vas a sentir más pesado cuando lo cargan. Porque ya tienes lo puesto, es mucho más. Sí, sí, sí. Y cuando están, por ejemplo, en una situación donde requieren utilizarlo, ¿alguien más se los pone o ustedes tienen que ser capaces de ponérselo? No, de hecho, sí se requiere del apoyo para ponerse ese traje. ¿Y si fuera la única manera? ¿Ustedes están capacitados también? Es el brazo. Es complicado. No dudo que sí se pueda, pero va a ser complicado. Sí, tampoco es como que ese traje se lo estén poniendo cada vez que hay. Es una situación ya donde nada lo pudo resolver, ¿no? Pues se pone para el entrenamiento. Obviamente no se lo vamos a poner de la noche a la mañana a alguien. Sí, sí, sí. Sin que conozca el traje. Este es el traje completo. Estoy listo entonces, en este momento estoy listo. Esto es ventilación. Mira. Aquí se enciende supongo. Bueno, no lo voy a encender porque a las últimas horas explota este pedo. Pero aquí podemos ver que tiene un botón para lo que supuestamente tendría siendo ventilación. Esto vendría siendo... Es el sistema de enfriamiento del traje. Enfriamiento del traje. El sistema de enfriamiento, de comunicación, el sistema de luces del casco que va en la parte de arriba. Bájale la careta si voy a poder hablar. De hecho, no, pero para que se vea completo. Y ahorita ya se lo volvemos a subir. Algo que estaba viendo. Usan guantes, sí. Pero los guantes no son blindados. No, de hecho ese traje se opera así sin guantes. Entonces, en dado caso que explote algo, básicamente pierden sus manos. Sí, las manos son las que se exponen. Uy, cabrón. Bueno, para que vean más o menos los riesgos a los que se exponen estas personas. Que están dando la vida, están dando, pues todos, la seguridad de sus familias, etc. Se ponen estos trajes y hacen lo que tienen que hacer para salvaguardar la seguridad. Felicidades, señores, por esta labor que realizan. Y muchas gracias, sobre todo. Gracias, de verdad. En lo personal, yo sí me siento agradecido por lo que hacen. Y bueno, vamos al siguiente stand. A ver qué nos encontramos. Nos encontramos aquí con el general Bravo. Este es un personaje muy célebre en esta institución. Queremos platicar con él. Queremos hacerles preguntas. ¿En cuántos combates has estado? El tarjeto Bravo no habla. Se ha quedado sin palabras. No tiene nada que decir. Este ha perdido el aliento a causa de tantos combates que ha tenido. ¿Puedes compartirnos un poco más acerca de la exposición? ¿Para convivir? Para convivir. Para echar cotorreo, para cotorrear, para dar la vuelta. Está muy padre. Su bigote me gusta. ¿No le estorba para apuntar? No, no le estorba para apuntar. Este, señor, un gusto conocerlo. Que tenga un excelente día. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Y cómo le atina a la frente si no ve a la frente usted? La práctica, la práctica. Bueno, gente, nos encontramos en esta otra sección, que es la sección de paracaidismo. Me puse nervioso. Usted se ve que tiene valor. Nos encontramos en el área de paracaidismo. No sé cómo se llama la brigada. La brigada de fusileros paracaidistas. Brigada de fusileros paracaidistas. ¿Qué es lo que en general hacen aquí? Pues nosotros somos una unidad especial, una unidad elite dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Cumplimos misiones en diversas áreas geográficas del país. Y nuestro medio de transporte es el paracaídas. Como puedes ver, aquí tenemos un paracaídas reserva. Y de aquí al lado es un paracaídas principal. Te das cuenta, es más grande. Nuestras misiones, pues, incluyen muchas cosas. Sea en selva, desierto, montaña. En cualquier área geográfica saltamos en mar. En mar, tierra, desierto, selva, bosque. En la nieve, si es necesario. Lo que tengo de impresión yo de los fusileros paracaidistas es que son elementos que van y cumplen misiones muy específicas. Sí, también. Esa es mi expresión. Lo que yo pienso, yo veo que tiene usted una insignia. Son unas alas. Son unas alas. Estas son unas alas. Y ellos son fusileros paracaidistas. Se dedican a hacer misiones muy específicas. Esas que hacen ustedes en el Call of Duty. Esas. Las que son de alto riesgo y de poco ruido. Algo así. Hacen poco ruido y mucho daño. Eso es lo que hace básicamente un fusilero paracaidista. ¿Cierto? Sí, así es. ¿Cuáles son las armas que ustedes utilizan, por ejemplo? Porque sé que deben de ser ustedes sigilosos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las armas? En este lado tenemos el armamento y aquí tenemos el material de salto con el que contamos la brigada para realizar las misiones específicas. Tenemos aquí un T-10R. ¿Es un tipo de paracaídas? Este sí, es un paracaídas de reserva y un T-10Z. Es el principal y el de reserva. Aquí tenemos un NEXT. Este paracaídas es para saltos de infiltración. Ese lo ocupan los instructores, como puedes ver ahí, para saltos de exhibición. Los saltos de infiltración, perdón que lo interrumpa, son saltos que tienen que ser discretos. De infiltración, se le denominó saltos de infiltración porque son de caída libre. Nada más que el nombre de caída libre está obsoleto aquí para nosotros y son saltos de infiltración por los silenciosos. Ok, ok. Lo rápido que pueden trabajar y la distancia que pueden... Entran y se colocan inmediato. Pueden pasar desapercibidos. Sí, exactamente. Nadie supo que pasó. Eso es básicamente lo que hace. Para quedarse next. Este es un TW-9. ¿TW-9? Es igual un salto, pero esta es de una copa más grande y aguanta un poquito más de peso que esta. Ok, es como por ejemplo si vas a introducir algún elemento que necesita mucho equipamiento, alguien que va a llevar... Sí, para llevar armamento, equipo... Exactamente, puniciones, etcétera. Vamos a ver las armas si quiere para que me las muestre un poco. Aquí mi sargento es la que les puede explicar lo del armamento. Buenas tardes, pues somos unos ignorantes en este tema, nos vestimos para estar ad hoc, pero no tenemos la información. Nos gustaría saber un poco más acerca del armamento que utilizan en la brigada de paracaidistas. Claro que sí, buenas tardes. Soy la sargenta Segundo Martínez. Aquí tenemos armamento tanto colectivo como individual. Ok. Colectivo, se denomina así porque se necesitan mínimo dos personas para poder operarlos. Quién es el abastecedor y quién es el tirador. De acuerdo. Esta es una metraedora Browning calibre 50. Este es un fusil Barre, igual, mismo calibre. Ok. Y de este lado tenemos armamento individual. La diferencia entre el metraedora y el fusil supongo que es la cadencia de tiro. Sí. Y la precisión. Ah, exactamente. Aquel es un arma automática. Ok. Y este es un arma semi-automática, ya que es tiro a tiro y es un fusil de precisión. Ok. Tiene un alcance de hasta de 1,800 metros hasta 6,000 metros ya máximo. Ese es el tope. Exactamente. Ok. ¿Tenemos tiradores en México que pueden lograr abatir un objetivo a 6,000 metros? Ah, sí, tenemos tiradores selectos capacitados. Uh. Donde, de hecho, se hacen hasta competencias de tiro, ¿no? Ok. De acuerdo, gente. Entonces, ya saben. Tienen que correr más de 7 kilómetros si quieren estar en paz. Estas personas están capacitadas para hacerles frente, así que cuídense bien abusados. Pero, por ejemplo, el armamento colectivo. Ok. Ese de ya es un arma de alto volumen de fuego. De largo alcance y de alta penetración. No es utilizado para personas. Es utilizado para... Ah, de cobertura. Ajá, para fortificaciones pequeñas y vehículos blindados. Ok. Asimismo, también el barret. De este lado tenemos un fusil Morelos. Este es fabricación mexicana. Completamente mexicana. Ajá, totalmente mexicana. ¿Tiene alguna base con el FX-05? Porque veo que tiene el cargador parecido. Ah, el cargador es de plástico. ¿Qué? Es de plástico muy resistente. Y como es fabricación mexicana, por eso se ve parecido. Pero es totalmente distinto. Ya que este es un cargador para 7.62 y el de allá es un 5.56. Es más delgado y más largo. Ok. Este tiene capacidad de 20 y el de FX para 30 cartuchos. ¿Este es fusil? Morelos. Morelos. Ametralladora MAJ. Ametralladora MAJ. Ajá. ¿Y el de FX, qué es? También un fusil. Es un fusil. Ajá. De hecho, es FX fusil Chicoatl 05. Ajá. ¿Y este fusil, cómo se llama? Morelos. Fusil Morelos. Es correcto. ¿Este es más preciso que el Chicoatl? Es que este es un fusil de precisión. Ah, de acuerdo. Ajá. Y aquel es automático y semiautomático. También se puede utilizar de precisión y de... Digamos que es más versátil. Ah, sí. La verdad es más funcional. Este solamente tiene un alcance de entre 600 metros a 3.700. Pero supongo que para las funciones de la brigada es más pertinente utilizar uno de estos. No, de hecho también tenemos el FX. Ajá. Uy. También tenemos el FX, tenemos el Morelos. O sea, esto solamente es un poco del armamento que tenemos. La metralladora Max, yo la he visto en el Call of Duty. Es un arma vieja, ¿verdad? Pues sí, ya tiene algunos años. Si no me equivoco, fue fabricada en 1968. Hecha para durada. Ajá. Sus siglas son en francés. Significa metralleta de apoyo general. Y pues es un arma, la verdad, de alto volumen de fuego, de largo alcance. ¿Puede funcionar de precisión también? No, porque es una ametralladora. No puedes tener precisión en algo que no controlas porque es como un tiro de referencia nada más. De acuerdo. De aquel lado, mira, pasamos de ese lado. Hay más. No, pues es que no andan a pie. Aquí tenemos una ametralladora, pero esta es de granadas. Ok. Una ametralladora MK19. ¿Cuántas balas puede disparar por minuto? Tiene una cadencia de tiro de 325 a 375 disparos por minuto. ¿Y logra mantenerse fría? Sí, de hecho, pues para eso está diseñada. ¿300 qué, perdón? 75 disparos. 375 granadas en un minuto. Imagínate que te caigan. Es correcto. No lo hagan. No se metan con la fuerza armada, por favor. Con largo alcance, hasta 1.500. 1.500 metros y para los que dicen que hay este abuso de la fuerza, nunca la usaba la fuerza de esta manera y podrían hacerlo muy fácilmente. Así que, por favor, no es para nada abuso de la fuerza. Podrían hacer más de lo que hacen, solamente utilizan la fuerza necesaria. Así que, continuamos. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos una lanza de granadas MCL, iguales, del mismo calibre. Solo que a diferencia de estas granadas, utilizan una más pequeña, porque son de baja velocidad. ¿Este vendría siendo un revólver de granadas? Ah, sí, correcto. Tiene una capacidad de 6 granadas. Interesante. Este de aquí es un mortero, mortero cazador de 60 milímetros. ¿Este es el que se utiliza montado en el suelo y hace una paráloga? Ah, es correcto. ¿Ok? Es empleado para utilizar dos personas. ¿Ok? ¿Dos personas son alguien que carga y alguien que dispara? Ah, sí, más que nada igual para tener apoyo, porque pues es un arma muy potente. Normalmente, el mortero normal tiene lo que es el apuntador, el tirador y el que abastece. ¿Te podría llegar a tumbar o golpear? Sí, solo se desemplear, sí. Este ya es para tiradores más capacitados. Ok, de acuerdo. Y aquí tenemos un lanzacohetes RGW-60 de fabricación alemana y este solamente es desechable, pues solo tiene dos tiros. Ok. Ajá. Se evacúan los dos tiros y ya no tiene utilidad, ya no sirve. Uh, ¿y este está usado? No, este es uno de práctica. ¿Este es uno de práctica? Este es uno de práctica. ¿Y entonces? Este es utilizado para que él... ¿Para derribar un avión? No, para quien sea diestra a poder, a saber utilizarlo. ¿El original que se va a utilizar? Ajá, exactamente, el de fuego. Este sea... Aprende a utilizar la retícula de la mira y tenga mejor alcance. Ok. Veo que los materiales son... Se han capacitado. Veo que los materiales son muy plásticos, ¿sabes? Es efectivamente... Es desechable. Es desechable totalmente. Es correcto. Y es para... Pero, ¿tú no funciona? Y es... Y es... Supongo... Supongo... Supongo que... ¿Su principal característica de este? Es de que puede utilizarse en lugares confinados, no sea un cuarto de 3x3, ya que no tiene una flama tan exagerada como los lanzacohetes convencionales. De acuerdo, entonces... Esa, esa es... Pues, esperemos el que más discreto es su virtud, más grande, es la discreción del disparo y la flexibilidad del poder. La seguridad del tirador, más que nada. ¿Tú has hecho descensos en paracaídas? Ajá. Y cuéntanos, ¿qué se siente traer uno de esos trajes? De hecho, lo invito a pasar con mi compañero y ya para que igual usted sienta la experiencia de qué es sentir un paracaídas. De acuerdo, vamos para allá entonces, gente, a ver cómo se sienta. Vamos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Te equipamos con un T-10Z, para que veas la forma de equipamiento que tenemos. Que se siente estar listo. Y el peso que tiene cada paracaídas, para que veas lo práctico y cómodo que es equiparse también con un tipo de paracaídas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa entonces. Este vez. Aquí enfrente. Ya se para enfrente, pones sus manos aquí. Inclínense. ¿Qué? Sí, un poquito más agacho. ¿Aquí? Sí, un poquito más agacho. Este paracaídas se despliega del frente. Sí. Y eso es medida de seguridad. Sí, también. Cualquier cosa que pase. Cuando se jala el paracaídas de reserva, se voltea la cara hacia un lado contrario. Este es el tipo de paracaídas que ocupa el paracaidista en su curso básico. Todos desde que se suben del avión ya van listos, ¿verdad? Con su paracaídas. Sí, ya desde que se empiezan a subir, se les da el material antes de, para que se preparen y se equipen. Ya estamos equipados para hacer un descenso. Supongo que llevan aquí su barómetro. Este, un altímetro. ¿Un altímetro? Por eso se lo ocupan los maestros de salto. Para ese tipo de paracaídas es a 1500 pies de altura. Ok. Porque son, este, cursantes a una vez. Ok. Este, además de esto, ¿te necesitan traer su arma? Sí, el arma es de un costado. ¿Llevan, llevamos el casco o siempre llevan boina? El casco. El casco, el balarma y ya aquí abajo el tarjeta. Tienen unas anilletas que tienen aquí. Va la mochila aquí abajo. Cuéntame, tengo entendido que la boina tiene un significado. Veo que son los únicos que utilizan una boina, este, tinta. Sí, tiene un significado, como puedes ver. Es el color rojo carmesí, que significa la sangre derramada por los paracaídas caídos en combate y en adiestramiento. Este es el luto, el luto permanente por los paracaídas. Esa es la banca negra, ¿no? Sí, este es el luto permanente. Los laureles, que significan la gloria por cada misión que ha cumplido el paracaídista. El rayo, con la velocidad que trabajamos, con la velocidad que descendemos. El paracaídas, que es nuestro medio de transporte. El México, que es nuestro país y el cielo, aquí todo el aire mexicano lo surcamos, es nuestro. Y la estrella, que significa el valor, el valor de los paracaídistas. Es el significado de la boina roja. Claro, sí. ¿Cuánto tienes que adestrarte? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que puedas portar una boina de eso? Para cuando uno cae salta aquí, tienes que pasar los tres meses para ser soldado básico. Sí. Y después ya te especializas en la especialidad de paracaidismo. ¿Qué? El CUCOPA, curso de combatiente paracaidista, que es una duración de dos meses. ¿Porque ya van cinco? Ajá. Entonces, ahí ya cuando culminan sus últimos cinco saltos, sus últimos saltos, ya son paracaidistas. Pueden utilizar la boina, supongo que ahí va a haber algún homenaje. Sí, se les hace una ceremonia de graduación. Ceremonia de graduación. Se les pone sus alas, sus insignias, sus insignias metálicas, sus alas y la boina. Bueno, gente, muchas gracias por la explicación. Sí, muchas gracias. Felicidades por tu labor y muchas gracias por eso. Gracias. Vamos al siguiente stand, así es como se visten los paracaidistas. Y están muy bien adestrados, listos siempre para lo que venga. Para cualquier misión. Para cualquier misión. Del cielo a la misión, nuestro lema. ¿Cómo es, perdón? Del cielo a la misión. Del cielo a la misión, es su lema. Muchas gracias, con permiso. Casi. Bueno, déjamelo aquí. Yo me lo llevo. Yo me lo llevo a mi casa. Nos encontramos en el stand de policía militar. Yo tengo muchas dudas acerca de este stand, pero yo sé que general, capitán, no sé cuál es tu rango. Capitán Segundo. Capitán Esástica. Capitán Segundo nos va a explicar acerca de la policía militar. Porque yo no les digo, desconozco mucho y yo creo que la gente también tiene dudas de la diferencia entre la policía militar y la policía de calle. ¿Puedes contar un poquito más? Buenas tardes. Aquí en el stand de la policía militar se forma principalmente por elementos que pertenecen a los batallones de servicios especiales. La policía militar tiene la función de resguardar el orden y la disciplina dentro de las instalaciones o campos militares. Esa es la función de la policía militar. Contamos con diversos equipos. Por ejemplo, aquí tenemos el equipo antimotín que nos ayuda en caso de que haya alguna manifestación o algo. Interna. Exactamente, o en caso también, por ejemplo, que quieran ingresar a algún cuartel, se utiliza este equipo para defender nuestra integridad física. También hacemos funciones de seguridad. Cuando salimos a realizar patrullamientos de seguridad pública, utilizamos nuestro equipo que es el chaleco, el casco. Y en este caso utilizamos el fusil FX, que es un arma de fabricación mexicana que tenemos aquí dentro de las unidades de policía militar. Y así mismo también tenemos lo que son los caninos, los binomios caninos, los perros, que nos ayudan también a detectar en caso de que tengamos que buscar algún paquete de droga, algo así. Están adiestrados los perros para ese tipo de funciones. También lo que son explosivos, también hay perros adiestrados para este tipo de cosas. Y tenemos otros tipos de... Perdón que te interrumpo, una lástima lo que pasó en Turquía. Fuimos a ayudar y pedimos a uno de ellos que fue llamado Proteo. Muchas gracias Proteo por todo. Y la gente de Turquía muy agradecida por eso. Por cierto, felicidades a los que ahí están estos perros. Más en ratito les vamos a mostrar de eso. Sí, más adelante pueden pasar con nuestros compañeros para que les den una explicación más a fondo. Aquí también en la policía militar, cuando salimos a hacer funciones de seguridad pública, utilizamos armamento colectivo y armamento especial. Por ejemplo, tenemos la metravedera Minimi calibre 7.62, que puede ser emplazada en un vehículo, disparada desde una posición. Un fusil Barrett calibre 50 que la utiliza la escuadra de francotiradores. Asimismo, acá tenemos el equipo que utilizamos para hacer funciones de seguridad pública, como son las esposas o candados de mano. También tenemos gas pimienta, así como los Perres 24 y el bastón retráctil, que son herramientas que nos sirven para realizar nuestras funciones de seguridad pública. Y en este caso, por ejemplo, también... Me llamaron mucho la atención los guantes. Los guantes blancos. Sí, es que en este caso hacemos también funciones de control de tránsito. Por eso tenemos guantes blancos, silbato y un chaleco fluorescente. De acuerdo. Y es lo que tenemos... Así también tenemos vehículos para realizar nuestras funciones de resguardar el orden. Como por ejemplo, aquí tenemos una cuatrimoto y tenemos un vehículo defender que nos sirve para patrullar dentro de los campos militares. Básicamente, la policía militar es una policía interna de las Fuerzas Armadas. Sí, exacto. Y ustedes salvaguardan que todo esté funcionando perfectamente dentro de las instalaciones y en ciertas ocasiones salen a hacer labores de la ciudad. Sí, exacto. Cuando se requiere, apoyamos con funciones de seguridad pública. Pero prácticamente nuestra misión es resguardar el orden y la disciplina dentro de los cuarteles militares y las instalaciones. De acuerdo. Bueno, gente, para los que tienen esa duda de por qué existe la policía militar, es para eso. Porque el orden se requiere dentro y fuera de los cuarteles y ellos son los encargados de guardar el orden dentro de los cuarteles. Muchas gracias. Sí, mucho. Señor, muchas gracias por todo. Permiso. Ahora vamos a una sección que para mí es muy interesante. A mí me llama mucho la atención las Fuerzas Especiales. Vamos con ellos a ver qué tienen para decirnos. Estamos aquí con Riva de Neira. Riva de Neira. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de las Fuerzas Especiales? Sí, claro. Buenos días, soy el Teniente de Infantería Armando Riva de Neira Ruiz. Riva de Neira. Armando Riva de Neira. Soy el Teniente de la Fuerza Especiales. Y pues sean bienvenidos a esta exposición militar. La Gran Fuerza de México y propiamente al Están de Fuerzas Especiales. El Cuerpo de Fuerzas Especiales es una unidad de élite perteneciente al Ejército Mexicano de la Secretaría de Defensa Nacional. Nos distinguimos y diferenciamos las demás unidades por nuestro alto grado de adiestramiento, nuestras capacidades físicas, psicológicas y de combate. También el material, equipo y armamento que contamos son propios y especiales de unidad de Fuerzas Especiales. Son específicos. Exactamente. Somos capaces de cumplir cualquier tipo de misión y en diferentes ambientes geográficos. Digamos que ustedes son los que tienen conocimiento del uso de todo lo que hay en el Ejército. Sí, bueno, y tenemos diferentes especialidades. Aquí en el stand, el equipo, armamento y material que tenemos en exhibición son para diferentes tipos de operaciones. Como tenemos aquí al costado, es para llevar a cabo operaciones aeromóviles. Contamos con una soga lisa y una soga rápida, en el cual la soga lisa es para descensos de 5 metros. ¿Y en diferencia esta soga y aquella? Sí, aquella es únicamente para utilizar con las manos y en esta podemos utilizar con las manos y los pies. Ya, eso es para bajar más rápido. Sí, es la que utilizamos operaciones aeromóviles. Las operaciones aeromóviles son aquellas en las que utilizamos los helicópteros, que en los lugares especiales es nuestro principal. Pueden bajar en un edificio, pueden bajar en una duna, pueden bajar en donde sea. Cualquier tipo de lugar y en cualquier ambiente geográfico. También contamos con equipo de brechamiento, como es el hooligan, la salle, la pata de cabra. Al igual con equipo de montaña y de rappel. Sería muy largo explicar cada uno de ellos, pero yo lo que veo, en diferencia de las otras unidades, es que ustedes tienen una gran cantidad de equipamiento. Es correcto. Esto se debe a que ustedes tienen que estar adaptados para cualquier situación, en cualquier lugar y siempre tener una solución, supongo. Así es. ¿Cuántos años tienen que pasar para ser un Fuerzas Especiales? Bueno, en mi caso yo fui, estudié como cadete en el Heroico Colegio Militar. Ya, ingresé de mi alma mater, después de haber cumplido la licenciatura en la Administración Militar, cuatro años. Posteriormente, causé alto en una unidad de infantería. Y realicé el curso de oficiales de Fuerzas Especiales, el cual tiene una duración de ocho meses. Ya. Al terminar dicho curso, causé alto en un batallón propio de Fuerzas Especiales. Fue casi inmediato, ¿en un año después de graduarte? No, tuve que esperar un tiempo, ascendí a un grado y después tuve que realizar un curso. En mi caso fue el curso de oficiales de Fuerzas Especiales. Hay personas en los ciudadanos de Fuerzas Especiales, como es mi caso, que soy oficial, que hacemos dicho curso. Y hay personal de tropa que realiza el curso básico de Fuerzas Especiales. Ese tiene una duración de tres meses. Tengo una duda, porque hace un momento yo miré que atrás, en la brigada de paracaidistas, tenían este sello que dice Fuerza Aérea Mexicana. Tienen unas alas y arriba veo el murciélago, que yo sé más o menos lo que significa, pero pues, ¿por qué un murciélago, sabes? ¿Por qué un murciélago? Las alas que dicen FAM o Fuerza Aérea Mexicana o M, de Ejército Mexicano, son referentes al curso de paracaidismo militar. En este caso, en mi curso de oficiales de Fuerzas Especiales, llevé a cabo una fase de paracaidismo militar, en la cual tuve sanzos de paracaidismo, propiamente con personal de la brigada de paracaidistas y en las diferentes fases de mi curso. Y las otras salas son, representan las salas de aeromóvil, lo que comentaba de las presiones de aeromóvil, estas salas son, pues sí, propiamente de Fuerzas Especiales. Están parecidas a las mías, ¿no? Supongo. Sí, cada cuerpo especial tiene sus insignias y su significado, como lo es también la boina, en este caso, pues la boina verde aquí en México es símbolo de Fuerzas Especiales. Muy grata la explicación, tenía muchas dudas, me gustaría, no sé si podría utilizar un casco para saber cuánto pesa más o menos. Sí, claro. Este es un casco, un casco Kevlar. Kevlar, creo que es más ligero que lo común, no es tan pesado, que es vital para una operación. Disparos, esquirlas, etc. Así es. Ay, güey, creo que tienen el conocimiento del uso de una gran cantidad de armas. Sí, contamos con armamento individual y colectivo. Fusiles de precisión, como es el fusil Barret, calibre 50 milímetros, de francotirador, y el M110, calibre 7.62. Ok. El fusil Cicuatl o Serpiente de Fuego de Fabricación Mexicana por Industria Militar. La boina, ustedes usan boina negra, ¿por qué? Es boina verde. Es verde. Sí, es verde, pero es verde más oscuro. A comparación del otro Cuerpo Especial de Policía Militar, que es un verde color limón. De acuerdo. Verde limón. Bueno, vamos entonces, muchas gracias por la explicación. Sí. Muy agradecido. Felicidades por tu labor. Gracias. Y vamos al siguiente estado. Muchas gracias. Buenas tardes. Como les estaba diciendo hace ratito, tienen una amplia gama de actividades y también tienen infiltraciones anfibias. ¿O cómo se le viene llamando? Esto es para entrar por abajo del agua, como James Bond. Nada más que James Bond es un personaje ficticio. Ellos son reales. Ellos hacen todas estas tareas. Todo lo que hacen, güey. Imagínate, güey, ser Fuerzas Especiales. ¿Cómo sería? ¿Me ven como Fuerzas Especiales? La neta. Ustedes que están ahí atrás de la pantalla. ¿Sí me ven Fuerzas... No va, no. Está bien, no hay pedo. ¿Están de la Fuerza Aérea? ¿Soy el Sosteniente Paredes? Javier. Sí. Él es el Niño Chou. El Niño Chou. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Venimos aquí a conocer un poco más acerca de este stand que para muchas personas va a ser interesante porque pues es magnánimo, es grande, ¿no? Es algo que la gente mira inmediatamente. Fuerza Aérea Mexicana. Es muy común. ¿Qué es lo que ustedes hacen aquí básicamente? Sí, bueno, lo que hacemos aquí principalmente es en el stand de la Fuerza Aérea. Mostramos lo que es el tipo de armamento que tiene la Fuerza Aérea. Ya. Y en cual se pueden ser empleados en modos diferentes, en diferentes aeronaves. Sí, sí, sí. Así como por ejemplo tenemos el simulador de sistemas de armamento. Ya. Que este se puede adaptar a cualquier tipo de artillería o armamento que ocupe la Fuerza Aérea. Sí, así es. ¿Esto viene siendo como un puente para conectarlo en medio de una aeronave? Exacto, esto es como un simulador. Ya. Este simulador se puede adaptar a diferentes tipos de armamento. Ok. Ajá. ¿Esto es un lanzacohetes? Lanzacohetes de siete bocas. Así es. Tiene siete espacios para colocar cohetes. Sí. Supongo que cada uno de estos módulos es uno de los que se pueden colocar en las aeronaves. Sí, sí. Está lanzacohetes, está aquí una ametralladora. Sí, esa es la calibre 50. Es una calibre 50, muy famosa por corridos y esto y el otro. Pero, pues aquí se está utilizando desde hace muchísimos años. Sí, así es. Entonces tenemos acá un lanzacohetes. Este es otro lanzacohetes, pero este es más especial para una tipo de aeronave que es la F-5E. Este tiene la única aeronave que tiene la capacidad de portar este tipo de lanzacohetes. Por el peso. La U-3A, debido a que son 19 bocas. 19 cohetes. Imagínate que te caigan 19 cohetazos de esos. 19 cohetes de este calibre que es 2.75 milímetros. Sí, sí está, sí está ya, compa, el asunto. Está algo bien. Como un percherón, ¿no? De Hermosillo. Sí, para... ¿Como cuántos percherones de Hermosillo sería este cohete, más o menos? Como acá. Un percherón, dos percherones, como cuatro percherones. Cuatro percherones de Hermosillo vendrían siendo más o menos. Es un gran fierro, valga el albur. Este, con esto es lo que se defiende en las fuerzas aéreas mexicanas, la fuerza aérea mexicana. Y yo estaba muy confundido, yo pensaba que eran torpedos y todo esto, pero pues ya veo que no. A continuación, ya están empleados diferentes armamentos en aquel helicóptero, el MD530. ¿Podemos? Sí, adelante. ¿Vamos a verlo? Vamos al helicóptero, vamos al helicóptero, claro es que sí. Vamos para allá. Buenas tardes. Buenas tardes, mi cliente. Pues aquí el caballero nos trajo aquí para ver si nos podía mostrar un poquito más acerca de la aeronave que se encuentra aquí. Claro que sí, buenas tardes, soy el teniente Buendía, piloto hallador. Soy comandante del MD530, que es el helicóptero que pueden ver al fondo. Esto es de fabricación americana. El MD viene de su fabricante, Mc Donald Douglas, es por eso sus iniciales. Es tripulado por cuatro, enfrente vamos piloto y copiloto y tiene la capacidad para albergar a dos pasajeros en la parte de atrás. ¿Podemos decir que el comandante es el que dice lo que se va a hacer? Así es, es el que va al mando de la aeronave y han sido auxiliados por un copiloto. ¿Y el copiloto tiene algún rango? Ese es su grado de calificación, dentro de la aviación interviene en la operación el grado de calificación independientemente del grado jerárquico. Ah, ya, ya, ya. Pero está ligado a también que el comandante nave debe tener un grado superior para poder así delegar mayor autoridad. De acuerdo. ¿Podemos hablar más o menos de la autonomía de esta aeronave? ¿Qué podemos hacer acá? Este helicóptero, como te decía, alberca cuatro pasajeros, tiene una autonomía de dos horas veinte de vuelo y si lo puedes medir en distancias, es un alcance máximo de doscientas diez millas, que aproximadamente son cuatrocientos, cuatrocientos diez kilómetros. Una velocidad promedio de ciento setenta kilómetros por hora y una máxima de doscientos cuarenta o doscientos cincuenta kilómetros. Digamos que puedo llegar aquí a Mazatlán en qué? En una hora diez aproximadamente. Y puedo ir, comer mariscos y regresarme. Y regresar. En dos horas ya estoy aquí, ya comí mariscos. Así es. Pero, pues, se sabe que en Mazatlán no están los mejores mariscos, así que no vayan en el helicóptero, quédense aquí en Culiacán y comer. Ah, no es cierto. Este es el equipamiento, gente, podrían hacer una misión en cuestión de minutos, se podrían ir a la sierra, se podrían regresar en muy poco tiempo, así que cálmense, cálmense pa. No se metan con esta raza porque, cuidado, cuidado. Vamos entonces, continuamos con este, con este circuito. Igual tenemos unos compañeros en el helicóptero Black Hawk. No sé si gustan. Black Hawk. Acompañarnos. Es una, ese es, ese es americano, ah. Así es, igual, es americano. Pues en el trayecto te puedo comentar las misiones principales que hacemos en el helicóptero, en el MD. Son reconocimientos aéreos, búsquedas y rescates y apoyo directo por el fuego. Es por eso su versatilidad en la que se puede equipar con armamento. Podemos decir, podemos decir que es pequeño, ¿no? Pequeño, sí, entre comillas es ligero. Pero es grande, es grande, tiene como unos ocho metros de largo, ¿no? Sí, 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 nueve, nueve metros, casi los diez. Es muy común que haya, este, ring de bots en las instalaciones del ejército. Ah, sí, no solamente el box, se practican diversas disciplinas para mantener en perfectas condiciones al personal integrante, ¿no? Y sacar la tensión, claro, ¿no? Sacar la tensión, ¿no? De repente, no, que me caíste gordo, no, que me miraste feo. Ah, bueno, se suben al ring, ahí resuelven sus diferencias, todo bien, tranquilamente. Ya abajo somos amigos, seguimos siguiendo compañeros. Vamos entonces con el Black Hawk, que yo realmente pensaba que este helicóptero era grande, pero no tanto. Mide como unos quince metros de largo, ¿no? Aproximadamente, sí, el dato exacto te lo podrían dar aquí. Es muy, muy, muy grande. Llegamos acá, vamos a ver qué nos pueden comentar. Bueno, gente, ya nos encontramos aquí, justo en el Black Hawk, que mide como quince, veinte metros, yo realmente no estoy seguro. Ahorita aquí el Capitán Segundo Reyes nos va a explicar un poquito más de esta aeronave. Esta aeronave, como ya lo mencionaron, es un UH-60M Black Hawk, cuya misión principal es el transporte táctico de tropas. Y entre sus misiones secundarias se encuentra el apoyo de suministros, transporte de víveres, equipo, puede ser usado como apoyo a fuerzas de superficie, reconocimiento aéreo. También puede ser usado para realizar alguna evacuación aeromédica en caso de ser necesario. Tiene la capacidad para transportar doce personas a bordo, doce pasajeros, y tiene la capacidad de transportar hasta cuatro toneladas de carga en la cabina de carga propiamente. ¿Eso viene siendo qué? ¿Unos dos carros? Pues en peso, cuatro mil. En peso, pero en volumen no lo cabería, ¿no? No, esta aeronave no es para transportar objetos dentro de la cabina, solo es para transportar víveres, y realmente para transportar los vehículos es otra aeronave la que hace esa función. Tengo una pregunta, veo que tiene unos tubos por allá, ¿sirven para algo en específico? Son antenas, que se usan de radiocomunicación para ciertos equipos. Dice, ¿cómo es uno ignorante que uno no sabe? Yo pensaba que ahí se colgaban las fuerzas especiales y todo este rollo. ¿Cómo, cómo? Más los descensos vendrían siendo de acá, ¿no? Propiamente de la puerta. Así es, en la cabina de carga se ponen unos aditamentos para el descenso de soga rápida. ¿Podemos verlo por dentro para conocerlo? Claro, claro que sí. Estamos visualizando una fotografía, una toma increíble, que se está viviendo en la entrada de este helicóptero UH... ¿qué? UH-60M o Black Hawk, que es lo más rápido de decir, Black Hawk. Vamos a conocerlo. ¡Shay! Mira nomás. Vente, vente, vente para acá. ¿Tienes miedo o qué? Checa, esto es más grande de lo que yo pensé. Es muchísimo más grande de lo que yo pensé. Supongo que la cabina de carga está por acá, por atrás. Está enorme, güey. Aquí, esto es para disparar para aquel lado y estos son para este lado. Sí, esto es un cañón K1 de 20 milímetros. La cabina de carga es solamente espacio. Ah, y atrás ya no se puede poner nada. Combustible. Está el combustible, está el cableado de la aeronave y diversos equipos que usa el helicóptero. ¿Tiene...? ¿Podemos pasar? Sí, claro que sí. Podemos pasar. Cálmese, pa. No me gusta pasar por enfrente de esas armas porque no sabe uno nada y pues sin tocar, sin tocar. Aquí tenemos, no sé qué es, pero lo tenemos. Esto solamente es la... Sí, 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 la cubierta. Flexiglase, no sé. Esto es para mejorar la visibilidad, etc. Un poco de visibilidad a la hora de los aterrizajes. Wow, 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 wow. Está increíble, güey. ¿Qué se sentirá estar uno de ellos? No sé, pero... Y no creo que me toque nunca saberlo, pero... Bueno, hey, hey. A ver, a ver, a ver. A mí no me gusta pasar por enfrente. Me voy a sentir raro. Imagínate estar... Que eso te esté apuntando. Ya ni a mí no me gustaría. Este es un Black Hawk. Es americano. Y es una gran aeronave. Bueno, capitán. Me despido y vamos a continuar entonces con la exposición. Muchas gracias por su explicación. Este fue el Black Hawk. Una aeronave americana que utiliza el ejército mexicano. Continuamos. Wow, wow, wow. Tenemos un pequeño stand acá que es también perteneciente a la Fuerza Aérea. Aquí tenemos un dron y tenemos muchos objetos tecnológicos. Caballero, buenas tardes. Javier Alvarado, mucho gusto. Soy youtuber. Vengo a documentar más o menos esto. ¿Qué nos puede contar acerca de esta sección que es de Fuerza Aérea? Pero veo que tienen aparatos muy tecnológicos. Sí, así es. Bueno, yo soy el teniente de Fuerza Aérea de Piloto Avedor. Miguel Daniel Romero Martínez. En este stand de la Fuerza Aérea, como tú comentas, tenemos dos cosas principales. Una es el armamento del F-5 que está en los extremos. Ese de allí es una bomba de aviación. Ya. Ese tiene un peso de 250 kilos. Y pues como tal solamente se deja caer por gravedad. Bomba de aviación. Así es. Esa cae al suelo. Sí, y ese que ataca es un misil termodirigido. O sea que sigue el calor. Exactamente, sigue el calor y igual lo operan los aviones F-5. Ya. Y aquí por el centro tenemos una aeronave no tripulada. Es un dron. Es como un tipo de dron, así exactamente. Es de fabricación mexicana y su nombre es S-45 Balam. Balam, el nombre es un hombre maya o algo así. Es un hombre maya, así es, significa jaguar en maya. De hecho, el logo que pueden ver es como un escuche. Es un jaguar, ahí es el jaguar en el balam. Balam, fabricación 100% mexicana. Así es. Aquí lo hicieron, aquí lo construyeron, aquí lo utilizan. Supongo que es para reconocimiento. Se utiliza para misiones de reconocimiento y vigilancia aérea. Lleva esta cámara en la parte inferior. Y este, los 360 y todo eso. Así es. Increíble. Perdón que voy a hacer esta pregunta, pero yo quiero saber, ¿para qué es ese tubo? Ah, no, ese tubo solamente es para sostenerlo. Para que sea chilo. Es un, es un, este, es un cañón de 19 bocas del, del, del F-5. Ya, pero lo pusieron ahí como. Pero en el otro estante está destapado. Ah, perfecto. Para hacer el que tiene 19 bocas. Guau, 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 guau. Bueno, pues muchas gracias, vamos a continuar. Sí, no. A ver qué, a ver qué, qué nos, qué nos pueden mostrar más adelante. Muchas gracias. Adelante, que no me voy a atar. ¿Vieron eso? Sí. A mí sabes que este besito sí me puede. En buena onda. Gente, nos encontramos en un stand. Este stand es referente al colegio militar. Es básicamente, según yo, mi criterio, es la escuela militar. Aquí es donde se le enseña a las personas a que aprendan todo acerca de la cultura militar. Pero, ¿quién soy yo para decirlo? Vamos a ver qué nos pueden explicar ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy atentos. Es el stand del Heroico Colegio Militar. ¿En qué tengo el gusto, perdón? Teniente Acuña. Teniente Acuña. Es el stand del Heroico Colegio Militar. Este stand está aquí con el motivo de los próximos 200 años a cumplir de este plantel. Este plantel se inauguró en el año de 1823. Y desde 1823 hasta la fecha, ha tenido diferentes sedes. Se inauguró en el Fuerte de San Carlos, en Perote, Veracruz. De ahí, en 1841, se fue al Castillo Chapultepec. ¿Qué es donde estaban los Niños Héroes? Es donde, ahí sucedieron esos acontecimientos, ahí por 1847 aproximadamente. Y posteriormente se trasladó a las instalaciones de Popot, la Ciudad de México, en 1920. De ahí se fue a las instalaciones de Tlalpan. Las actuales instalaciones en 1976. Desde donde, de fecha, desde la que está funcionando y gradúa a los oficiales, a los mandos del ejército. Básicamente, el Colegio Militar, ¿cuál es la función específica? Pues, ahorita me comentabas que gradúan. Ustedes son los que confieren los rangos y los grados a cada perteneciente. Así es. El Heróico Colegio Militar es una escuela de formación profesional, del nivel superior. ¿Ok? ¿Es la escuela de la edición? Es la escuela, sí. Es la universidad. La universidad. La universidad del ejército. Ya. Y este plantel, pues, es el de mayor historia, el de mayor tradición. Este es el de Tlalpan. El de mayor valores. Así es. Estas son las actuales instalaciones del plantel, que desde 1976 ha estado funcionando. Este plantel cuenta con 386 hectáreas en total. 386. Y únicamente 45 hectáreas de construcción. El plantel cuenta con una dirección y subdirección, un casino de fiestas, un auditorio, dos edificios académicos con tres niveles cada uno, un área acuática cubierta, dos albercas descubiertas. Son albercas olímpicas. Olímpicas, así es. Un área de gimnasio, un área de comedor principal, tres agrupamientos como alojamientos del personal dicente, diferentes canchas deportivas, un estadio de béisbol, un estadio de fútbol americano y fútbol sóccer. Y también es una pista olímpica. Con una pista de atletismo, un tren de transportes, un depósito de materiales de guerra, un área ecuestre con 176 caballos para el adestramiento del personal vicente de caballería, un corredor elíptico, una unidad médica de consulta externa, un edificio odontológico para el cuidado budal del personal, un almacén de insumos y farmacias y un museo. Museo donde se guarda toda la historia del plantel. Ya. Y museo del cual nos trajimos un poquito para presentarla aquí al público. ¿Qué es lo que tenemos aquí y de lo que pueden observar? El museo se ve pequeño pero supongo que debe ser grande. Sí, es grande el museo. Sí, pues todo esto está tomado. Son cuarenta y tantas hectáreas. Son cuarenta y tantas hectáreas aquí, es cuarenta y seis hectáreas. Entonces de este museo nos trajimos un poquito a la historia del plantel que es lo que vemos aquí representado en el stand. Como todos los uniformes de gala que ha utilizado el plantel desde el primero, 1863, que es el que tenemos a este lado, hasta el actual. Ya. Dos libros con la historia del colegio. Es como una bitácora donde están registradas todas las actividades que realizó el plantel en las fechas de 1940 a 1968. Es la historia oficial. La historia oficial, así es. Claro. Son firmas y registros originales. De 1968 a 1976 de aquel lado. Increíble. Un libro con la colección. Un librote muy grande de hecho. Sí, es un libro con la colección de los trabajos de los alumnos de 1906. Ya. En 1906 los alumnos se grababan como ingenieros militares y tenían que dominar perfectamente el arte del dibujo, el arte de... La escritura. La caligrafía. La caligrafía. Entonces estos eran los trabajos que realizaban como parte de su formación académica. Podemos verlo. Claro, son algunos de sus trabajos que realizaban. Dibujos. Así es. Wow. Son como registros de la geografía. Sí, son diversos trabajos que venían de producto de su imaginación. Wow. Más al final hay trabajos ya como tal de arquitectura, como son los que vemos aquí. Entonces, esto es lo que pueden encontrar en este stand, que es el stand del heroico Colegio Militar. Se está aquí por el Bicentenario, pues de su creación, que ya tenemos ya 200 años. Bicentenario significa 200 para toda la gente que no ha ido al Colegio Militar. Bicentenario significa 200 años. Así es, este próximo 11 de octubre va a cumplir 200 años el plantel, que ofrece una excelente oportunidad de educación profesional militar a todos los jóvenes. Porque en eso nada más se trata de entrar y ya. Entras y te estás constantemente preparando y esta es la institución. Así es. Caballero, muchas gracias por la explicación. En el retiro voy al siguiente stand. Muy agradecido y felicidades por tu labor. Claro. Con permiso. Gracias. Vamos. Sin palabras. Sin palabras. Sin comentarios. Un saludo para mi mamá. Todos soldados. Sí, todos militares. Te paras en esta base de acá y te asomas así, mira. Mira, mira, mira. Es un vehículo, se parece a un suru. Con un cañón y todo esto. Es un tanque. Este vehículo no sé cómo se llama. Pero mira, se está moviendo. ¿Me va a morder entonces el perro? No, no te va a morder. ¡Oh sí, que me muerda! No, no. Esto puso un traje más grande, supongo que va a recibir la parte de los... ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!